Vamos a ir a comunicarnos con Pablo Roma, que es analista político, para ver cómo está la interna de los partidos, cómo está la interna de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, cómo interactúa Milley entre estos dos grandes partidos que se han alternado en el poder en los últimos tiempos. Pablo Roma, Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Bueno, ¿cómo está la interna de los partidos? Hoy todavía la ciudadanía no tiene una propuesta clara, un candidato claro, sabe más o menos cómo piensa cada uno, sabe cómo le fue a cada uno en los últimos gobiernos, mal a Macri, mal a Alberto, más o menos a Cristina en los últimos años de Cristina Malos, no sabe qué es Milley, es una incógnita Milley, parecen promesas de campaña un poco raras, que solo pueden hacerse en campaña, después en los hechos no sé si son realizables. ¿Cómo está viendo la ciudadanía el debate o el armado político? La ciudadanía me parece que tiene una distancia importante con la política en general, me parece que hay una sensación de, bueno, de esto, que hablamos en general del humor social, bastante negativo, donde, como vos decías, hace ya varios años que los problemas que hoy tiene la sociedad, no, la política no ha logrado resolverlo, fundamentalmente lo económico y en particular la inflación, entonces creo que en ese sentido la sociedad, bueno, tiene una distancia en términos de lo que son las expectativas, hoy es muy difícil encontrar esperanzas, es muy difícil encontrar sentimientos positivos o esperanzadores respecto al futuro, más bien el pesimismo, incertidumbre, y yo creo que eso también obedece a la distancia que pone la política con la sociedad, en términos de que, bueno, la política hoy está pensando mucho en sus propios problemas, sino tanto en los problemas que tiene la sociedad, entonces creo que eso hace un poco a la dificultad, y en términos electorales yo creo que se plasma un poco este proceso, porque, bueno, porque como vos decías, yo coincido, no hay, más allá de que hay candidatos más definidos que otros, no hay propuestas tan claras o no se sabe bien qué es cada uno, quizás Patricia Bullrich uno podría decir que está un poquito más claro, que tiene una posición más radicalizada, más anti-kirchnerista, anti-populista, ¿no? En el caso de Dacio Rodríguez Larreta, bueno, no se sabe bien qué significa la superación de la grieta sin el kirchnerismo, digamos, ¿no?, que hay como un punto medio gris de que no queda bien claro qué significa, ¿no?, y después dentro del gobierno yo creo que, bueno, que hay un proceso de dispersión importante, la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner en la discusión pública, creo que genera parte de esa dispersión, y, bueno, y creo que también hay fragmentación de distintos candidatos, porque, bueno, porque si bien aparecen varios, nadie puede representar lo que representa Cristina Fernández de Kirchner, digo, tanto ideológicamente como políticamente, entonces creo que el oficialismo tiene ese proceso de dispersión, fragmentación, y sobre todo en su base electoral de incertidumbre. Ahora, sin querer hacer este futurología o convertirnos en adivinos, ¿los caminos del oficialismo conducen a Massa? ¿O este operativo clamor puede tener a Cristina candidata? ¿Esto puede ocurrir? Y, bueno, uno no podría dar una opinión firme al respecto. Yo creo que, a ver, para analizar un poquito el proceso, yo creo que si no es Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que el candidato puede llegar a ser Sergio Massa. Obviamente está condicionado por la situación económica y por cómo la sociedad, el electorado, ve la situación económica y qué nivel de responsabilidad le asigna al ministro Massa. Ahora, después yo creo que, si no, ¿por qué digo ellos dos? Porque me parece que son los únicos dos que pueden llegar sobre el cierre de listas, digamos, ¿no? Ahora, si fuese otro candidato, yo creo que otro candidato, por ejemplo, Guao de Pedro, o bueno, Daniel Scioli, o no sé, Agustín Rossi, ¿no? Necesitan más tiempo de instalación, pero no como figura, sino en la discusión pública, en la agenda pública, porque hoy el oficialismo participa en la agenda pública de una manera muy defensiva. La agenda pública le pertenece a mi ley, fundamentalmente, hoy, ¿no? Todo lo que se discute son los temas que impone mi ley y, bueno, y algún sector de juntos, pero fundamentalmente pasa por ahí. Entonces, el gobierno, si no va a ser ni Cristina Fernández de Kirchner ni Sergio Massa, necesitaría, me parece, poner un dirigente que empiece a discutir, que empiece a participar en la agenda pública e imponer discusiones, o tratar de imponer discusiones que le sean, bueno, afines al gobierno. Si esto no es así, bueno, es un problema, porque esa agenda pública también va generando posicionamientos, va generando estados de ánimo, clima social, digamos, ¿no? Y después es difícil revertirla. A menor tiempo, ¿no? Y en Juntos por el Cambio, la pelea de fondo ya está establecida, es Bullrich la reta. Como vos decías, Bullrich más radicalizada, la reta más moderado. Siempre me parece que la clase media se vuelca al moderado. Me da la impresión a mí, ¿no? Por los antecedentes. Que busca más el moderado que el radicalizado, ¿no es cierto? Sí, los sectores medios, los sectores quizás no tan ideologizados, ¿no? Porque también es cierto que la base electoral de... No tan militante, digamos. Claro, de Juntos por el Cambio, digamos, si bien no tiene la, uno podría decir, bueno, la característica militante que tienen los sectores quizás del kirchnerismo, pero es una base muy radicalizada. Una base social y electoral muy radicalizada. Digo, uno lo ve, digo, en las discusiones, en las conversaciones, en las conversaciones familiares, en el club, en cualquier lado. Y bueno, hay un nivel de radicalización muy fuerte de aquellos sectores que son la base social y electoral de Juntos. Después hay un sector que yo creo que también es más, quizás, anti-kirchnerista, pero más moderado, que no forma parte ni de esa base social ni de esa base electoral, pero que puede formarlo, y creo que Horacio Rodríguez Larreta está tratando de canalizar a ese sector y llevarlo a su propia interna para tener mayor volumen político. Yo lo que veo es que aquellos sectores que se definen dentro de la identificación política de Juntos o del PRO y tienen mayor cercanía con Patricia Bullrich que con Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Lo veo como muy dialoguista. La ciudadanía no integrado al partido, digamos, por fuera. La ciudadanía en general, el ciudadano común, ¿a quién miran con más confianza? ¿A Larreta o a Bullrich? No, ahí Horacio Rodríguez Larreta tiene más campo para crecer, obviamente. Claro, claro, claro. Y Milay es la novedad, digamos. Es la novedad y consiguió la interrogación adelante y atrás, ¿no es cierto? Sí, Yo creo que Milay, bueno, hoy es una figura de un globo electoral, digamos, ¿no? Hay un crecimiento muy grande en términos de lo que hoy son las, posiblemente, expectativas electorales. No tiene una base social sólida, como si la tienen juntos, digamos, ¿no? Eso es un problema, desde mi punto de vista, yo creo que lo que pasó con los candidatos en las provincias es una parte de ese problema. Creo que Milay entiende que el fenómeno es él, solamente él, ¿no? que no hay estructura, ¿no? Que es él, y bueno, y además es lógico también pensar que sea así, porque todas las intervenciones de Milay son ultra individualistas y porque en este caso tendría una posición más de colectivo, digamos, ¿no? Es un ultra individualista y consecuente, digamos, ¿no? Entonces creo que eso hace un poco a su fenómeno. Después, como vos decías, yo creo que hay muchas cosas que discute que no son viables o que... Pero que para los sectores dominantes yo creo que hoy son muy funcionales porque le permiten correr el límite de lo posible a muchas discusiones, digamos, ¿no? Exacto. Es decir... Sí, sí, exactamente. Vos, por ejemplo, agrandás el arco, agrandás el arco, lo agrandás tanto que cuando decís, bueno, lo voy a achicar un poco, sigue siendo grande y sigue siendo enorme, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que el factor Milay hoy es funcional a eso porque tiene esa función, ese sentido. Después, como vos decís, y bueno, hay cosas que son impracticables, que son muy difíciles. Entonces, ¿por qué se deja correr tanto las ideas de Milay? Es decir, se deja correr en el sentido que nadie sale a discutirlo, no se le discute, tiene mucho peso en la agenda pública. Y bueno, porque la función es eso, correr el límite de lo posible. Entonces, si Milay te plantea que la dolarización es llevar el dólar a 2.000 pesos, si vos me lo pones a 1.000, es un gran negocio para mí, digamos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Sí, sí, digamos, pero además, puesto a escuchar, cuando le pregunta cuál es el valor del dólar, dice, no lo puedo saber. Y es verdad que no lo puede saber, digo, pero ¿para qué plantea un futuro dolarizado si no tiene todavía hechas todas las cuentas, digamos, estas cosas que uno dice, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Claro, totalmente. ¿La primera capa de pintura es blanca o era un taxi? ¿Cómo es? Y sí, yo creo que, pero la sociedad, el electorado hoy, con tanto peso, tanto peso mediático, y también con un discurso muy simple, ¿no? Muy simple, sin profundizar absolutamente en ningún aspecto, y bueno, llega porque, porque como decíamos al principio, la sociedad está cansada, ninguno de los espacios tradicionales o partidos tradicionales ha logrado resolver sus problemas, y bueno, y aparece la idea de que alguien disruptivo, que quiere dar la vuelta a todo, que plantea cosas raras, locas, y bueno, y en ese sentido tiene un nivel de llegada que no lo tienen otros dirigentes ni otros partidos, entonces, yo creo que es también producto de la crisis. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, Pablo Roma, analista político, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un placer. Muchas gracias, buen fin de semana, muchas gracias. Gracias. Gracias.